El gobierno de Colombia de Iván Duque dijo el lunes desconocer que militares estuvieran realizando escuchas ilegales a políticos, periodistas y jueces, y pidió sanciones ejemplares contra los responsables. La revista Semana publicó indicios y testimonios sobre las interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos sin orden judicial y con aparentes fines políticos. Solamente se tuvo conocimiento de esos hechos cuando se leyó el artículo que es hoy de conocimiento público. Ahora, naturalmente lo que corresponde es avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en el esclarecimiento de los hechos. El director de la revista, Alejandro Santos, afirmó que a mediados de diciembre habló con Trujillo sobre una investigación que Semana estaba haciendo sobre interceptaciones ilegales del ejército. Por instrucción del presidente se reiteró que en caso de comprobarse la participación de miembros de la fuerza pública en hechos que no estén acordes a la ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana. Según la publicación, uno de los militares involucrados en el escándalo dijo bajo reserva que recibió la orden de entregar la información recolectada sobre una magistrada a un reconocido político del Centro Democrático, el partido en el poder que lidera el expresidente Álvaro Uribe. Trujillo garantizó transparencia en el manejo y las investigaciones que promueve sobre el presunto caso de espionaje. El fiscal general, Fabio Espitia, anunció la apertura de indagaciones y pidió al ministro que le enviara inmediatamente las investigaciones internas que su despacho ha realizado.